La decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo dividió opiniones en el país. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se pronunció en Medellín en contra de la decisión. La Corte Constitucional suplanta al pueblo y al legislador. Su decisión sobre el matrimonio homosexual es más política e ideológica que jurídica. Para los líderes de la población LGBTI, posiciones como la del senador del Centro Democrático y el Procurador General de la Nación niegan la garantía de derechos para esta población. Por eso celebran que la Corte, una vez más, sea quien vele por la igualdad de sus derechos. Cada avance de cualquier grupo poblacional en esta sociedad por los derechos y por la igualdad es un avance para la sociedad. Ganó Colombia. Diferentes sectores han anunciado acciones para intentar derogar la decisión, mientras que la Corte Constitucional prepara el documento definitivo que daría vía libre a la celebración por parte de jueces y notarios de matrimonios entre parejas del mismo sexo en Colombia.